Vamos a ver cuántos se están conectando hoy día. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Qué gusto. A ver, a ver, vamos a ver. Tenemos a ver a nuestro amigo, ajá, Roberto Pachari. Por ahí veo Jorge Aguirre, Jaime. Ajá, se siguen conectando en estos momentos. Llegamos a 30 personas en estos momentos. Estamos comenzando con el pie derecho el año 2021, señores. Quiero, en primer lugar, darles un fuerte abrazo virtual a todos los presentes. Entonces, para mí es muy chévere poder reunirme un día como hoy y poder comenzar de esta manera el año, el año nuevo. Espero que no se hayan pasado de copas el día de ayer. Es importante porque así también pasó el 2020. Entonces, creo que la idea era poder comenzar lo más sobrio posible. Entonces, señores, igual hay mucho que festejar también. Este año nos ha hecho aprender muchas cosas. Por lo menos a mí, a todo el equipo que se encuentra detrás de mí, nos ha hecho aprender muchísimo. ¿No? Muchísimas gracias, Samuel. Buenas noches. José Mires, te agradezco. Siempre nos está siguiendo, José. Muchas gracias. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto con todos, señores. Vamos sumándonos, vamos sumándonos, vamos hablando un poquito acerca de lo que están viendo en pantalla. Vamos viendo un poquito qué cosa es esto, qué será. Para los que no me conocen, mi nombre es José Meléndez. Quiero desearles, a nombre de todo el equipo de Geonet Marketplace, quiero desearles un feliz año, ¿no? Espero que la hayan pasado en compañía de sus seres queridos, que hayan podido compartir, ¿no? Y, bueno, la verdad que, a título personal, yo también me siento muy contento, muy motivado, porque hemos tenido una visita de mi suegra, pues, acá en casa, y estamos, pues, ¿no? Todos mis hijos con su abuelita, y ha sido un reencuentro muy, muy emotivo, y hemos podido disfrutar bastante su visita, ¿no? Entonces, nos sentimos muy contentos de haber pasado la noche buena, y también, pues, ahora. Muchísimas gracias. Quiero agradecerlos a todos, señores, por estar conectados un día primero de enero, ¿no? Del 2021, hemos llegado al 2021, señores, somos sobrevivientes. Hemos llegado, ya estamos aquí, y es la mejor manera de poder comenzar este año, creo yo, dándole el lugar correspondiente a las capacitaciones, a las oportunidades, para que, pues, todas las personas puedan conocer qué es lo que nos espera este 2021, ¿no? qué es lo que nos depara. Dice, no hay audio, dice Iván. Me parece, Iván, que debe de subir su volumen, de repente está un poco bajo el volumen, a ver si por ahí le dan las indicaciones, Jairo, ahí se encuentra también el ingeniero Jairo Caja. Muchísimas gracias, Jairo. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Señores, quiero, en primer lugar, comentarles de qué se trata esta reunión, como ya lo habíamos publicitado, ¿no? Esta es una reunión para que aprendas cuál es la forma en la que tú puedes ser partícipe de nuestro curso, nuestro curso de calibración de equipos de topografía, ¿no? Si bien es cierto, pues, el tema de la calibración de equipos de topografía es un tema un poco, se podría decir, un poco oculto por muchas empresas. Las empresas usualmente no suelen capacitar, sobre todo en este tema, de la calibración de equipos, ¿no? Por un detalle muy importante, por un detalle muy importante, porque básicamente, pues, cuando tú capacitas en calibración de equipos y si la empresa tiene su servicio de calibración, lo que está haciendo es creándose nueva competencia, ¿cierto? Entonces, lo bueno del 2020 es que nos ha enseñado que la competencia ha evolucionado. Ha evolucionado, ahora tenemos una nueva forma de competir. Y la nueva forma de competir, y mucho más potente, es la de la colaboración. Entonces, nosotros ahora estamos pretendiendo competir colaborando, colaborando con todas las personas dentro del inmenso mercado de la topografía, no solamente aquí en Perú, sino también en toda Latinoamérica. Y queremos abrir el conocimiento, queremos de una vez por todas darle oportunidades a todas las personas para que puedan emprender, sobre todo emprender en estos momentos donde, pues, hemos llegado a la conclusión de que un solo trabajo, un solo oficio no es suficiente. Tenemos que emprender, tenemos que hacer más cosas. Si hacemos lo mismo y de repente viene una nueva cuarentena, entonces quizá nos expongamos a un problema nuevamente, ¿no? Pero si innovamos, si emprendemos, si de repente en este camino aprendemos como lo vamos a hacer, entonces ya estamos creciendo como profesionales, como seres humanos. Así que yo les agradezco a todos y, bueno, quiero comentarles un poquito lo que están viendo antes de darle las pautas de cómo te puedes ser, cómo puedes ser partícipe de nuestro curso. Nuestro curso no tiene precio. Nuestro curso va a ser gratis, pero no todos van a poder acceder a él. Eso sí te lo digo. Vamos a seleccionar a las personas, ya sea porque, bueno, van a tener de repente que tener un poco de suerte, van a tener que tener un poco de suerte, o también van a poder de repente dar el paso que todos quieren dar para poder emprender, ¿no? Y poder de repente colocar tu laboratorio de topografía, ¿no? Entonces, antes de hablar de todos esos temas, quiero, en primer lugar, también quiero mostrarte un poquito lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Lo que estás viendo en pantalla es nuestro nuevo Marketplace que pronto ya va a estar disponible, ¿no? En la web y también estamos haciendo este desarrollo de manera conjunta con los dispositivos móviles para que todos puedan acceder, acceder a este gran desarrollo. ¿Qué cosa es un Marketplace? Un Marketplace, señores, es pues como un mercado libre, ¿no? Un mercado libre, un OLX, ¿no? Un eBay, un Amazon. Un Marketplace exclusivamente para el mercado de topografía. Porque el mercado de topografía tiene sus propios problemas, muy distintos a los de otros rubros. No es lo mismo comprar un equipo como el que ves en pantalla a comprar, pues, unos audífonos o de repente, no sé, un celular, ¿no? Muchas personas entran a Mercado Libre porque es lo único que hay. Pero Mercado Libre te ofrece la seguridad que tú necesitas para poder comprar equipos de manera online. Mercado Libre te ofrece, de repente, esa seguridad de que los equipos que estás comprando son de buena procedencia, están nuevos, o que las casas que están estén registradas. Eso no te lo ofrece Mercado Libre. ¿No? En el caso de Marketplace Geo, por ejemplo, en GeoNet Marketplace vas a tener varios detalles importantísimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de categorías para buscar inclusive los productos que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, cuando le das a un producto, vas a ver cómo manejar el equipo, vas a poder tener comentarios acerca de la experiencia de personas que han trabajado con este modelo, con este equipo en particular. Vas a tener descripción de los contenidos, qué es lo que contiene la oferta. Vas a tener la descripción del producto. Vas a tener un rango de precios. Vas a poder hacer comprar ahora y comprar a través del mismo Marketplace. O también puedes contactar directamente a la tienda que está vendiendo esto. Porque nosotros no estamos creando una tienda online. Lo que nosotros estamos creando es un supermercado online. No es un supermercado, es un mall. Es un mall, es una plataforma que va a tener a muchas tiendas. De hecho, no solamente tiendas de topografía. Si tú haces servicios de topografía, también vas a tener una posibilidad, vas a tener un lugar especial dentro de nuestro Marketplace. Vas a poder tener tu lugar como empresa, que distribuye no solamente equipos, de repente también haces servicios de levantamiento de campo. Y vas a poder tener tu página en Geonet Marketplace. Eso es lo que pretende Geonet y ahora mismo lo estamos logrando. Por ejemplo, en este caso, vamos a visitar la tienda de esta empresa. Ahí está. Esta es básicamente la tienda. La información que viene. Y aquí, obviamente, este es un ejemplo, pero va a haber mucha más información que uno va a poder colocar dentro de su tienda. Como tal, esto está creado exclusivamente en Geonet Marketplace. Y si de repente tú quieres ingresar un poquito a la parte de tu cuenta, entonces aquí vas a poder configurar. Vas a poder configurar tú, básicamente tu negocio, tu tienda, o de repente tu empresa de topografía. Vas a poder colocar tus productos, vas a poder cargar los productos, vas a poder crear nuevos productos, eliminarlos. Vas a poder colocar también tus compras, las compras que realices a través de la plataforma. Y vas a poder gestionar también ventas de tus equipos de topografía, de lo que tú estés vendiendo, o también de tus servicios. Entonces, aquí van a haber una serie de cosas muy interesantes que espero te gusten, que puedas ser parte de este proyecto. De hecho, te invito, la próxima semana vamos a comenzar la venta de distribuciones. La venta de distribuciones. Quiere decir que vamos a entregarle paquetes anuales a las personas que deseen ser parte de este proyecto por un monto bastante justo de servicio. Y eso va a ser muy interesante porque si tú quieres ser parte de este proyecto, te conviene comprar un paquete anual. Porque después quizás vamos a sacar los paquetes mensuales y el costo va a ser muy superior. Entonces, si tú quieres ser parte de este proyecto, puedes ser parte, teniendo tu propia página, la página de tu empresa de topografía, dentro de Geonet Marketplace, porque Geonet Marketplace, te doy un tip muy importante, Geonet Marketplace no solamente va a funcionar en Perú, va a funcionar en toda Latinoamérica. Y muy probablemente estén solicitando empresas de gran calidad, como existen aquí en Perú. También estén solicitando en Colombia, en Ecuador, y quizás hayan ofertas laborales, ¿no? Que poner a tu disponibilidad. Si tú perteneces a esta plataforma, vas a poder tener la posibilidad de que las personas puedan encontrar que las empresas de repente en Colombia, en Ecuador, que necesiten topógrafos calificados, puedan encontrarlo, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de contratos internacionales, y es lo mejor de la topografía, poder viajar a todos los lugares, poder servir, y poder obviamente pues cobrar lo justo, ¿no? Del conocimiento, como todos ustedes deben saber, ¿no? Siempre vamos a decir, cobra por lo que sabes, y no por sencillamente pues tener un trabajo, ¿no? Tú cobras por lo que sabes y punto. Entonces, señores, es importantísimo, es importantísimo que comprendamos cuál es la magnitud de nuestro proyecto, del proyecto Optionet Marketplace, y quiero realmente invitarte a que seas parte de este proyecto. Vas a tener muchas cosas interesantes. De hecho, a través de la plataforma, como ves acá, vas a poder tener ofertas, vas a poder tener servicios, vas a poder tener cursos. Van a haber cursos que se van a dictar a través de nuestra plataforma de Gionet. Es increíble, es increíble. O sea, a veces pues hay muy buenos ponentes, muy buenos, se podría decir, personas que se dedican a dictar cursos, profesionales, que dictan sus cursos, pero no tienen una plataforma que les permita esa garantía de la calidad del curso. En este caso, Gionet Marketplace está pensando en todo ello y pensamos justamente darles todas esas oportunidades para que a través de nuestra plataforma todos esos profesionales, esos grandes profesionales, no solamente de aquí de Perú, sino de todas partes, puedan vender sus cursos a través de Gionet Marketplace. ¿No? Al igual que el día de hoy nosotros vamos a explicar cómo te puedes ganar un curso de calibración de equipo de topografía, lo mismo va a pasar con muchos profesionales que van a dictar sus cursos y también van a sortearlos a través de la plataforma para que las personas que participen tengan la oportunidad de ganarse esos cursos y poder capacitarse cada vez más. Entonces, es muy, muy importante lo que estamos haciendo. Bueno, wow, ya somos 50 personas aquí en la reunión. Les agradezco a todos. Ahí está Washington. Washington, muchísimas gracias por conectarte, hombre. Te agradezco muchísimo. Washington Vinuesa, él es representante de Gionet en Ecuador. Ya, el día de hoy está conectado y que te agradezco muchísimo, Washington, para poder conversar de repente, para poder mostrarte cómo estamos avanzando un poquito en este tema. Y bueno, vamos, vamos a continuar, vamos a continuar rápidamente, rápidamente a lo que nos interesa. ¿Ya? ¿Qué cosa vendría a ser esta capacitación? ¿Para quién es esta capacitación? ¿Y cómo es que la vas a obtener esta capacitación? ¿Cómo vas a obtener un curso de calibración de equipo de topografía? Tenemos un capacitador que ha trabajado en las mejores empresas de topografía aquí en el país, aquí en Perú. Tenemos un capacitador que la rompe en el tema de servicio de topografía, ¿no? tanto en el tema de calibraciones, mantenimiento, reparación, ¿no? Diagnóstico de equipos de topografía y que quiere compartir pues con ellos, con ustedes, básicamente, ese conocimiento, ¿no? Pero como les digo, el conocimiento va a depender de la actitud que nosotros tengamos para poder acceder a él. A ver, en primer lugar, en primer lugar, para quienes están dando este curso, es para cualquier persona que quiera emprender en topografía. Emprender creando su propio laboratorio de servicio técnico. Y es totalmente gratis el curso, ¿no? Claro, el único detalle es que hay que invertir en poder tener pues a la mano su colimador, ¿no? sus herramientas y todo eso. Y hablando de eso, casualmente, en estos momentos, están quedando todavía dos unidades disponibles de los cinco colimadores que estamos trayendo a Perú. Estamos trayendo cinco colimadores y están quedando dos unidades disponibles que, si bien es cierto, habíamos definido que para poder separar estas unidades era necesario el pago del 70% del costo del colimador, estamos extendiendo, ¿no? Estamos extendiendo unos días más que puedas separar tu unidad, tu colimador, con un 60% del costo del colimador, ¿no? Y en estos momentos ya nosotros estamos haciendo el pedido, ¿no? La mercadería debe estar llegando en el mes de febrero y creemos que va a ser, pues, un segundo paso muy, muy contundente para poder crear la red descentralizada de servicio técnico que tanto estamos nosotros necesitando y los clientes también están necesitando, ¿no? Ya nosotros hemos comenzado con la ciudad de Trujillo, ya tenemos un colimador, un laboratorio instalado en la ciudad de Trujillo y dentro de poco comienza el marketing correspondiente para Trujillo. Lo mismo así vamos a comenzar también esta semana con el colimador que ya tenemos a nuestro distribuidor en Cusco, ¿no? Entonces, ya nosotros también hemos cumplido con estos distribuidores y ellos ya tienen su colimador, ¿no? Han tenido obviamente que esperar el tiempo prudente de la importación para poder tener este colimador ya y poder comenzar las capacitaciones, ¿no? Esa es la forma de poder acceder a una capacitación de calibración de equipos de topo aerobús, ¿no? Sin embargo, también Geonet Marketplace comprende que esta oportunidad se tiene que brindar a más personas, ¿no? No podemos hacerlo a todos porque realmente es un poco complicado el tema porque se requieren los equipos de calibración en primer lugar y en segundo lugar si nosotros necesitamos que las personas que puedan recibir esta capacitación trabajen también codo a codo con nosotros en el desarrollo del proyecto Geonet Marketplace, ¿no? para que a través de la misma plataforma se pueda gestionar quizá los servicios de calibración o otros tipos de servicios, ¿no? Entonces, eso es importante. Tengo preguntas, me parece. Tengo preguntas, no, no hay preguntas, pero si tienes alguna consulta hasta lo que vamos explicando, por favor, te agradecería que nos coloques ahí en la pregunta en el chat, ¿no? Este, entonces, de esa manera muy buena pregunta Marco Antonio Valderrama pregunta ¿cuánto cuesta el colimador? El colimador que nosotros estamos trayendo es un colimador de tres tubos, es un colimador de mesa, ¿no? No es un colimador de pedestal, ¿por qué? ¿Por qué no hemos decidido traer un colimador de pedestal que va anclado al suelo? Porque estamos sustituyendo esa pieza que es muy pesada, que es la parte de la base, ¿no? Y estamos reemplazando esa pieza por una mesa localmente. ¿Por qué? Porque traer esa parte, ese pedestal, nos da un flete muy superior al que nosotros pagamos si es que nosotros solamente traemos la parte de arriba del colimador, ¿no? O sea, mejor dicho, el colimador de mesa. Entonces, de esa manera evitamos traer el pedestal, ¿no? Y de esta manera nosotros hemos llegado a un equilibrio óptimo en lo que vendría a ser la curva de beneficio versus precio es muy, se podría decir, idónea, ¿no? Y es muy óptima en estos momentos porque el precio que nosotros hemos conseguido es un precio espectacular. Este colimador se está vendiendo en 5.000 o 6.000 dólares puesto aquí en Perú y nosotros lo estamos trayendo por nada más 3.800 dólares puesto aquí en Perú. El precio se está manteniendo todavía pero tenemos nosotros que por motivos de financiamiento evaluar si el precio se paga cuando el equipo llega acá el precio va a colocarse por efectos de financiamiento en 4.200 dólares. Ese es el precio. Es un precio razonable para un equipo puesto aquí ¿no? Pero obviamente hay un muy buen descuento si lo separas ya mismo ¿no? Estamos hablando de que estamos quedando en 3.800 dólares y que solamente es necesario separar el monto del 60% hasta ahora o sea hasta estas fechas ¿no? Definitivamente creo que va a ser esta semana donde vamos a cerrar con esos dos colimadores que faltan y bueno si es que hay más interesados se puede hacer un nuevo pedido también ¿no? Se puede hacer un nuevo pedido pero por lo pronto están pedidos y estamos esperando nada más que puedan llegar aquí a Perú ¿no? Dice Jorge Garay dice ¿Cómo podrían participar personas de otros países en la capacitación de la calibración? Mira Jorge nosotros estamos tomando contacto con varias personas interesadas en ser representantes de nuestro marketplace en diversas partes de Latinoamérica y estamos posicionando algunos representantes de hecho ya hemos conversado con Washington Vinuesa de Ecuador ¿no? que está presente casualmente ahora y este y obviamente pues estamos viendo la manera de descentralizar lo máximo posible porque si bien es cierto el desarrollo tiene ciertos ciertas limitantes ¿no? porque lo que se va a vender a través de esto es como mercado libre ¿no? necesita casualmente pues empresas formalmente identificadas en cada localidad en cada en cada país ¿no? entonces eso es justamente lo que estamos viendo definitivamente la capacitación para las personas que quieran participar y puedan tener la suerte de salir seleccionados dentro de nuestro sorteo de suscriptores lo van a poder hacer ¿no? ya sea de cualquier país sea de Perú Chile Colombia Venezuela México cualquier país Ecuador ¿no? van a poder salir seleccionadas y nosotros vamos a entregarle el curso completo de calibración de equipos ¿no? el curso es calibración de equipos entonces para receptores GNS también es el mismo instrumento otros receptores GNS no 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 los receptores GNS tienen otra manera de calibración de hecho vienen calibrados desde fábrica se te lo digo así no hay manera de calibrarlos no hay no hay un equipo que te permita calibrar esos equipos se calibran desde fábrica y bueno la verdad es que tampoco no es que requieran una calibración lo que muchas veces requieren es un mantenimiento electrónico pero nada más bueno hay que comprender que los equipos que son que tienen partes mecánicas están sujetos a descalibración los equipos que no tienen partes mecánicas no se pueden descalibrar ¿no? el GNS no es un equipo este con partes mecánicas ¿no? por lo tanto no hay forma de que se descalibre viene programado desde fábrica para poder recibir y calcular la señal del satélite de hecho en nuestro canal de Geonet en YouTube vamos a comenzar a explicar todos estos detalles me gustaría entrar en profundidad en todos estos conocimientos que realmente son muy 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 interesantes muy básicos también que hay que comprenderlos para poder trabajar bien con los equipos pero que no existe información en internet información práctica información también que me dé que me dé a comprender pues todos los todos los pormenores de los aparatos que estoy utilizando entonces justamente nuestro gran reto nuestro gran reto es crear toda esa información crear todo ese contenido y por eso es que estamos nosotros en estos momentos promocionando nuestro canal de YouTube y quiero compartir casualmente eso con ustedes no hemos podido avanzar de repente mucho más en contenidos porque estamos realmente en estos momentos viendo la posibilidad de potenciar mucho el canal de YouTube y lo que quiero es casualmente que ustedes más o menos apoyen el proyecto de esta forma y por eso es que nosotros estamos también dispuestos a poder ayudarles en este caso aquí estoy compartiendo un poquito estoy compartiendo un poquito nuestro canal si bien es cierto el video es bien cortito pero es el video que nosotros estamos promocionando en estos momentos y acá hay algo bien interesante acá hay algo bien interesante y lo que vamos a hacer hoy día es algo para que más o menos lo veas vamos a hacer hoy día un simulacro del sorteo si tú me vienes siguiendo tú sabes que el sorteo es este 3 de enero el 3 de enero o sea pasado mañana vamos a sortear ¿qué vamos a sortear? vamos a sortear dos dos lugares dos posiciones para poder recibir el curso de calibración de equipos de topografía ¿no? dos ganadores de cualquier parte de Latinoamérica van a poder recibir ese curso y vamos a tener un ganador en Perú que va a recibir este este prisma valorizado en 100 dólares en el mercado ¿no? que ya lo habíamos presentado por ahí este es el prisma que estamos rifando ¿no? con su estuchito ¿no? y este prisma lo vamos a rifar en el primer sorteo ojo es el primer sorteo van a venir van a venir más sorteos pero este prisma sin ningún costo y más las dos posiciones o mejor dicho las dos becas por así decirlo las dos becas para el curso de calibración de equipos lo vamos a sortear ¿y cuándo va a ser eso? va a ser pasado mañana pasado mañana ya vamos a estar definiendo la hora en la que nos vamos a conectar vamos a hacerlo en vivo en vivo o sea vas a estar trabajando con nosotros vas a estar mirándonos a nosotros y nosotros ahí en tu cara pelada vamos a sortear este estos estos este accesorio ¿sí? entonces señores no vamos no vamos a hacer mayor detalle de todo de todo lo que está alrededor de del tema lo único que tienes que hacer mira y te voy comentando lo único que tienes que hacer son cuatro pasos importantes si te das cuenta acá están los comentarios de varias personas que están siguiendo nuestro canal y que saben del sorteo en otras palabras estos de estos comentarios se va a sacar el ganador ¿cuántos comentarios hay? hay 14 comentarios pero 7 de ellos son respuestas mías por lo tanto hay solamente 7 personas concursando en este en este sorteo ¿no? entonces ahí justamente el ingeniero Jairo Caja acaba de compartir el link el link de en este caso es del canal es el link del canal para que puedas limpiar suscribirte de una vez si gustas ahorita mismo hazlo ¿no? y este y deja tu comentario en el video en este video que ves acá en este videíto donde salgo yo y puedo ahí estamos haciendo la invitación para ser parte de nuestro proyecto Gionet ahí está el colimador que estamos trayendo ¿no? ¿no? y este y nada deja tu comentario es más si ahorita mismo vas dejando tu comentario lo vamos bien mientras hacemos la simulación del ganador mira deja tu comentario ahorita mismo ¿ya? puedes entrar por favor este a ver dice este es el link del video ya entra a ese video y deja tu comentario aprovechen suscribirte de una vez aprovechen suscribirte de una vez porque hay otros pasos que tienes que cumplir para poder salir seleccionado ¿ya? entonces es un sorteo señores es un sorteo aquí el que gana gana el que pierde pues lamentablemente pierde ganará después ganará la siguiente oportunidad entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a elegir por ejemplo a esta página que ves aquí vamos a elegir esta página esta es una página bien interesante porque es una página que te permite sortear ¿no? entonces estamos haciendo un sorteo de manera ¿no? utilizando la tecnología utilizando lo que existe desarrollado y en este caso hay un desarrollo muy bonito que he visto que es muy simple ¿no? que si vamos haciendo la simulación por ejemplo mira lo que yo voy a hacer es copiar este link que aparece acá copiarlo y ajá mira me voy a esta página de nuevo y lo voy a lo voy a pegar el link ¿no? lo voy a pegar y ahí justamente me salen mira ahí está me sale elegir por sorteo un comentario del ganador de YouTube entonces lo que yo voy a hacer es buscar dos ganadores porque tiene que haber dos ganadores ¿no? para el tema de nuestro de nuestro curso ¿ok? entonces esos ganadores esos ganadores van a salir de los comentarios si no dejas tu comentario jamás vas a salir seleccionado en otras palabras deja tu comentario suscríbete en el canal comparte también ahora mismo te voy a enseñar cómo hacerlo ¿no? para que lo puedas para que puedas ganar porque todos esos pasos lo vamos a ver ¿ya? ahora mira, mira, mira acá vamos a hacer algo bien interesante dice este video tiene 17 comentarios y son detectados 11 comentarios diferentes ya comentaste tú vamos a ver entonces elegimos al ganador este es un simulacro por favor que quede claro no todavía no cante victoria ok si estás escuchándome ahí si tú eres el ganador tú eres el que va a salir no has ganado por favor ok ahí está listo vamos a elegir al ganador y ahí está eligiendo y tenemos dos ganadores tenemos a Herli Condori con su comentario que dice hermoso proyecto saludos desde Puno Perú soy estudiante de ingeniería él es el ganador se podría decir ficticio ¿no? el ganador ficticio número uno y el segundo ganador es Survey 3G Garay dice Survey 3G Garay bueno tiene el nombre de su empresa supongo queremos formar parte de Geonet perfecto perfecto Survey entonces en esta oportunidad eres también un ganador ficticio vamos a ver si hay más comentarios a ver si has comentado como estamos pensando deben salir por acá hola amigos a ver vamos a ver ya son 125 suscriptores muy bien va subiendo ajá muy bien hay más comentarios desde Ecuador Washington Vinuesa gracias Washington te vas a ganar la capacitación creo a ver listo no te preocupes vamos vamos dale sigue comentando sigue comentando coloca tu comentario importante que sea muy motivacional y lo que vas a hacer a continuación también algo que te voy a pedir mucho es que compartas este este video que sencillo sencillamente le pones compartir y buscas bueno aquí le pones copiar no le pones copiar y lo que yo usualmente hago para poder compartir es se lo mando a algún grupo no algún grupo donde están ahí los las personas de de confianza ahí está y lo mando al grupo no y listo para que la gente pueda verlo no para que la gente pueda entrar pueda es algo necesario si no compartes no ganas ojo te voy a decir algo bien importante si las personas que salen seleccionadas el día de pasado mañana no obtuvieron no obtuvieron no mejor dicho no no completaron los pasos entonces la vacante queda disponible ok queda disponible y lo vamos y vamos a a verificar todo eso de esta manera como lo estamos haciendo le vamos a preguntar ya donde compartiste donde fue que compartiste tienes que compartir a través de facebook a través de youtube a través de whatsapp tienes que compartir porque si no compartes porque si no compartes es porque realmente quieres que no haya muchas personas que concursen y eso está mal el paso fundamental para poder ganar es que compartas y que también tengas tu comentario acá ahora te voy a hacer un recuento de los pasos ya voy a dejar de compartir esto para compartir otra cosa voy a compartirte las los pasos fundamentales del sorteo ahí está el sorteo va a ser el día 3 de enero ¿no? suscríbete a nuestro canal en primer lugar ahí está este es el link del canal que lo voy a copiar ¿no? ahí está voy a copiarlo y te lo voy a mandar por el chat ajá espérame un segundo no sale el chat a ver, a ver bueno a ver si me ayuda de repente Jairo de repente él puede copiarlo puede compartirlo ahí en el canal en el chat a ver deja los comentarios en la publicación y también tienes que compartir la captura de tu suscripción a nuestro canal ¿dónde vas a compartir eso? a ver nos vamos al Facebook ya en Facebook tú vas a poder hacer esto en el Facebook de Geonet de Geonet Latinoamérica ahí tienes ahí tienes una publicación tienes una publicación vamos a compartir el Facebook un ratito a ver a ver un segundo ajá está lento un poquito mi internet ahí tenemos una publicación Geonet app Geodes topografía y Geodes listo acá tenemos una publicación que está fijada ¿ya? y esa es la publicación donde tú tienes que compartir tu suscripción o sea si te suscribiste vas a tener que tomarle un screenshot o mejor dicho una captura de pantalla y pegarla en esta publicación ya ya a ver vamos a ver acá está vas a pegarla en esta publicación aquí está la publicación esta es la publicación que dice primer sorteo de suscriptores ¿no? primer sorteo de suscriptores y abajo están los comentarios aquí hay algunas personas que ya han pegado sus sus suscripciones ¿no? entonces acá si le damos acabas viendo ahí está ahí está le está ahí está está suscrito según lo que veo ¿no? como tú te acabas de suscribir tú tienes que entrar en este link en esta en este en esta publicación y colocar tu pantallazo de la suscripción de tu suscripción ¿no? eso es para poder ganar ojo para poder ganar ¿ya? entonces ahorita está facilito ¿por qué? porque solamente hay pues 5, 6, 7 personas que están concursando nada más 7 personas o sea si tú te quedas fuera y pierdes la oportunidad de entrar y concursar también llega el día 3 el pasado mañana y no y no ganas definitivamente no ganas ¿ok? entonces lo que yo te recomiendo es que ingreses a Facebook ahí está el link te voy a poner en pantalla el link para que puedas ingresar a Facebook y compartir tu captura de pantalla ¿no? luego de eso ¿qué más qué más falta? ¿qué más pasa? ¿qué más necesitas? necesitas compartir compartir nada más y listo ya con esos pasos es suficiente como para que puedas acceder al al sorteo ahí está ¿no? comenta comenta el video del canal porque de ahí vamos a sacar a los ganadores ¿no? comenta el video ¿no? y el día 3 de diciembre perdón de enero el 3 de enero se ha pasado mañana yo sigo en diciembre el día 3 de enero vamos a hacer el sorteo la hora todavía no la sé ¿no? de repente puede ser a las 8 como es de costumbre que hacemos los sorteos o puede ser de repente a las no sé a las 3 4 5 por ahí coméntame en los en el chat por favor en el chat colócame a qué hora te parece más apropiado ¿no? a qué hora te parece más apropiado para poder tener en consideración eso y este esperar ese momento por tú este ahora la pregunta es ¿qué vas a ganar? ¿qué vas a ganar? en primer lugar vamos vamos a sortear como te digo dos becas para llevar el curso ¿no? ¿y qué cosa es lo que contiene el curso? bueno te voy explicando un poquito qué es lo que contiene el curso qué es lo que va a tener el curso de calibración en primer lugar vamos a tener lo que es la introducción al sistema de colimación ¿cómo es que vamos a hacer de repente con un colimador para qué sirve cómo se puede utilizar cuál es la gracia del colimador qué sentido tiene utilizar ¿se puede calibrar sin colimador? si se puede pero es más difícil de hacerlo y no es tan preciso ¿no? entonces por eso es que un colimador te da mucha precisión y es justamente lo más fundamental para poder tener una calibración de tus equipos de manera de manera este muy muy precisa ¿no? y todo esto ahora vamos a hablar acerca dentro del curso vamos a hablar de la instalación del colimador ¿no? de las recomendaciones de cómo hacer los ajustes iniciales para la calibración del colimador o sea el colimador como tal se tiene que ajustar se tiene que calibrar ¿entienden? para poder hacer calibraciones lo primero que tienes que hacer es calibrar tu colimador ¿no? entonces por eso es que se recomienda que el lugar donde está colocado tiene que ser fijo si es posible tiene que ser una mesa de concreto ¿no? entonces eso es muy muy importante ahora luego también vamos a hablar de la detección de los errores instrumentales en los diversos equipos ya sea niveles teodolitos estaciones totales ¿no? entonces vamos a hablar de cómo detectamos si los errores si existe un error en la calibración ¿no? y dependiendo del grado del error vamos a saber si es que se puede hacer una calibración desde el sistema o también se puede hacer una calibración mecánica o es necesario hacer una calibración mecánica porque hay equipos que desde su desde su interfaz puede puedes calibrar puedes calibrar el equipo ¿no? incluso ahora mismo han salido equipos que se autocalibran ¿no? es interesante o sea la tecnología están haciendo cosas impresionantes pero bueno el detalle está en que muchos de los equipos que están todavía en el mercado necesitan ajustes y soportes locales por tanto vamos a enseñar esos contenidos dentro del curso ¿no? del curso de calibración luego del curso de calibración vamos a aperturar otros cursos como por ejemplo el curso de mantenimiento de equipos ¿no? y ese es otro otro rollo también es otra cantidad de temas muy interesantes que uno tiene que conocer después de lo que sería pues la reparación de equipos otro curso también ¿no? entonces hay mucho que aprender hay mucho que poder entregar y nosotros queremos compartir con ustedes todos esos conocimientos pero obviamente pues tenemos que estar acordes a la realidad tenemos que ver que sea factible que si recibes estos conocimientos los apliques es nuestro interés ese es nuestro interés pero entregamos la información te la entregamos gratis pero tú tienes que aplicarla existe un compromiso entonces si tú estás interesado en abrir tu propio servicio técnico o tu laboratorio de topografía puedes contar con nosotros porque ya nosotros estamos instalando estos estos laboratorios como te digo ya tenemos uno en Trujillo y también tenemos uno en Cusco entonces queremos seguir ampliando esto están llegando colimadores tres de ellos están separados dos de ellos están libres y si tienes la oportunidad de separar el tuyo hazlo ya mismo hazlo ya mismo porque se viene un año espectacular en lo que son proyectos hay muchos proyectos que se están aperturando aquí en el en todas las partes del Perú en Lima en provincia en toda la la zona de nos están llamando bastante de la selva o sea hay proyectos que la verdad que han estado esperando buen tiempo en la selva y me están mandando bastante requerimiento de la selva entonces creo que existe existe una gran necesidad de que estas personas estos clientes que están comprando equipos tengan soporte técnico locales y eso es lo que estamos queriendo lograr nosotros no es nuestra intención acaparar el mercado aquí en Lima nuestra intención es descentralizar y que cada localidad tenga un servicio técnico cercano para poder atender la demanda de servicio técnico y que el cliente no necesite estar enviando sus equipos a Lima entonces si tú tienes la intención de emprender y de innovar de manera tecnológica con un servicio de calidad puedes contar con nosotros porque nosotros te vamos a capacitar en todo lo que es referido a servicio técnico y aparte de eso cabe mencionar que también tenemos ahorita la oportunidad de abrir nuevos portafolios de inversión hay ya varias personas que están comprando en importación y estamos trayendo estos accesorios estamos trayendo niveles estamos trayendo equipos en general y vamos a darle la oportunidad a todas las personas que quieran tener una parte dentro del marketplace de esta manera vamos a posicionar también a muchos emprendedores en topografía entonces yo quiero agradecerles a todos no sé si la información ha quedado clara sería genial Giovanni dice podrías anexar las especificaciones del colimador por favor si Giovanni tengo tu nombre tengo tu nombre tengo también tu número me parece en el whatsapp voy a escribirte te voy a mandar el plus solamente que el precio para Ecuador es distinto obviamente porque aquí hay otros impuestos y nosotros estamos con los impuestos o sea que en Ecuador si es que me varían el impuesto pues tu precio también tendría que variar ¿no? así que no te preocupes este bueno no sé si existe otra pregunta yo te agradezco por haber participado a ver si es que de repente has colocado tu comentario a ver a ver por ahí has colocado tu comentario vamos a hacer vamos a hacer a ver bueno bueno si está bien hay más comentarios perfecto hola amigo entonces acá tengo bueno ya te agradezco muchísimo ya tenemos 27 comentarios ajá 27 comentarios vamos a hacer una prueba más antes de irnos vamos a ver quiénes serían los ganadores Jairo de repente me dejas compartir por favor ajá muy bien vamos a hacer una prueba más quiénes serían los ganadores en este caso para el sorteo ¿no? vamos a probar vamos a copiar esto vamos acá a colocar sortear de nuevo bueno vamos a vamos a colocarlo de nuevo vamos a colocarlo desde arriba ahí está vamos a colocar aquí copiamos ¿no? y vamos a colocar cargar los comentarios ahí está como te digo son 27 comentarios actualizados hasta el día de hoy ahí debe estar tu comentario ¿no? te voy a compartir justamente ahí están los comentarios nuevos que han entrado buena iniciativa proyecto desde Cusco excelente proyecto gracias Nen ahí está importante oportunidad Heine Reina muy bien gracias gracias bueno ahí están los comentarios vamos a vamos a sortear vamos a sortear a ver vamos a elegir otros dos ficticios ganadores ¿ya? del curso ahí está listo Nel Ronald Moreno Villafuerte bueno no has ganado es una prueba y Heiner Reina también no has ganado Heiner para la próxima probablemente el día de pasado mañana el domingo conéctate vamos a decirte por el grupo de Whatsapp a qué hora va a ser coméntame ahorita en el chat a qué hora te parece prudente y nada vamos a hacer el sorteo y ese mismo día sacamos a los ganadores pero eso sí tienen que demostrar tienen que demostrar que han hecho todos los pasos ¿no? si no has entendido algo por el grupo de Whatsapp también te puedo ir explicando ¿ya? para que no haya problemas y este nada yo te agradezco muchísimo por estar conectado te felicito también por darle prioridad al conocimiento se nota que tienes bastante bastante ganas de poder aprender y es justamente por eso en que te conectas ¿no? un primero de enero o sea usualmente pues la gente no no espera estar dedicándole tiempo a esto ¿no? prefiere estar descansando pero si tú le has hecho un break a tu descanso para poder entrar a esta reunión dice mucho de ti te agradezco muchísimo por estar presente y nada de verdad un abrazo fuerte para comenzar bien el año muchísimas gracias nos vemos pasado mañana no te olvides por el Whatsapp te comento la hora ¿sí? ¿tienes alguna consulta? a ver ¿hay alguna consulta antes de salir? vamos a dejar de ajá buen emprendimiento tienda física en Perú Sixto Mejía sí tenemos nuestra oficina en Surco los que deseen visitarnos estamos en Surco ahí por ahí vamos a comentar la dirección y nada muchísimas gracias con todos entonces un gusto saludarlos un fuerte abrazo cuídense bastante